En este video les quiero dar un tip para tejer ustedes sus proyectos. Algunas veces estamos tejiendo algo que a la hora de ir avanzando va creciendo el tejido y entonces genera cierto peso. Cuando nosotros estamos tejiendo y nuestro tejido va hacia abajo y está colgando, estamos haciendo un esfuerzo adicional a la hora de tejer. Algo que les sugiero es que ustedes ya sea, en este caso yo estoy cerca de una mesa tejiendo, puedo poner mi costura en la parte de arriba y eso me va a ayudar a que yo ya no esté haciendo doble esfuerzo cuando estoy tejiendo. Otra de las cosas es que si estamos en algún sillón donde no tenemos donde recargar nuestro tejido, podemos poner una almohada, podemos poner un cojín o un peluche o un algo que nos dé una altura como a este, como estoy aquí. Para que a la hora de tejer, pues se les haga más fácil, más práctico y se cansan menos. Es básicamente lo que les quiero dar de tip y pues espero que sigan viendo mis videos y si no se han suscrito, suscríbanse. Vienen unos muy buenos. Hasta la próxima. Gracias.